Nosotros hemos planteado desde el instituto una serie de principios y una serie de reglas, que es lo que les quisiera yo presentar hoy. Primero, los principios, que es privilegiar la salud, privilegiar la vida. Ahí estamos todos conscientes de que esto es muy, muy importante. El segundo es una economía moral con eficiencia productiva que sea cuidadosa de la salud de los trabajadores y que sea cuidadosa de esta nueva realidad que tenemos ahora con cadenas de transmisión. ¿Por qué? Porque en el momento en que activamos el trabajo, activamos una cadena muy importante de transmisión, que es el transporte, porque ahí entramos en contacto con muchas personas. Segundo, activamos otra cadena de contagio extrañadamente importante también, que es el ambiente de trabajo. Entonces, tenemos que cuidar las dos para ir y avanzar. Otro principio es solidaridad con todos y no discriminación. Aquí pensamos, por ejemplo, en los pacientes vulnerables a las formas más graves de COVID, que son personas que viven con enfermedades crónicas, con diabetes descontrolada o hipertensión. Y aquí lo que estamos pidiendo a los empleadores es que no haya despidos ni marginación hacia las personas con estas enfermedades. Eso es muy, muy importante.